y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal hoy les traigo el nuevo vídeo de la tienda de fortnite del día sábado 21 de seguimos la nueva tienda que tenemos por aquí antes de decir ok hay gente que se está dedicando a decir que la skin que tengo puesta es mentira chavales como está viviendo yo tengo la skin así que yo no tengo por qué estar mintiendo a la gente como veis yo tengo aquí la skin del gastor normal para que veáis aquí está el estilo de la skin normal y después la skin gastor oscura así que para que la gente que se está dedicando a decir que es mentira la skin que tengo como estáis viendo aquí la tengo puedo bailar con ella lo que sea y ya está y nada sin más rollo darle más hey a esta gente pues vamos directamente con la tienda de fortnite y antes de continuar agradecería que si no me estás apoyando con el código de creador de youtube 93 lo hicieras a tope así que chavales vamos a ver que toca que ha tocado en la tiendita tenemos aquí nueve skin de dice la chica traje de catwoman de cómics sinceramente la skin de chica no me gusta para nada vale no me gusta para nada no me la voy a comprar por más que se afina no me gusta para nada pero para nada por más que tenga este esta mochila la mochila si está guapo pero la skin sinceramente es penosa no me gusta para nada el pico está de lujo eso sí está de lujo de lujo luego tenemos este a la delta que es la bomba este está de lujo también y 1200 pavitos luego tenemos el látigo azote que ese sí está súper guapo 300 pavitos muy barato y luego tenemos aquí back señal hostia mirar qué guapo muy guapa 300 pavitos y luego tenemos por 200 pavitos la música el cruzado de la capa a ver está bien está bien no me convence mucho pero está súper guapo y también tenemos por aquí bueno esta ha sido la tienda de hoy chavales así que deciros recordar utilizar mi código del creador como el youtube 93 si no estás utilizando que lo hicieran porque ahora nos están dando un 50 por ciento a los creadores de contenido los de fortnite así que chavales si ustedes mientras más me apoyen más dinerito voy a ganar para hacer sorteo así que chavales espero que os haya gustado la tienda así es así dejar un pedazo de la y si sois nuevos suscribiros y nos vemos en el directo de media hora así que chavales nos vemos hasta ahora adiós